¡Vamos! 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 Si quieren ventar, vengans para ver, porque esta la banda, a nos caje a los Juegos. ¡Nos juntos de fuego, nos estamos esperando! ¡A nosotros nos hacemos, nos vamos a matar! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale Me parece como un super seco. Es lo que las venganas que prometieron para ver Rafael Pelotas. No la vamos a ver en toda arena. Está para ganar a donde puede. Yo lo voy a seguir. Porque Chiquiquito. Soy hinchas de por ti. Porque tenemos aguante. Aguante de verdad. Te vuelvo vigilante. Te vamos a matar de alegría que alegría. Ole, ole, ole. La vamos a ver todavía. Está para ganar a donde puede. Yo lo voy a seguir. Porque Chiquiquito. Soy hinchas de por ti. Porque tenemos aguante. Aguante de verdad. Te vamos a no decirte. Aguante de verdad.